Bueno, pues si os parece, yo voy a explicar, como siempre, Nacho, que el encuentro queda grabado, para que aquellas personas que lo quieran verlo, pues Aipi ya sabéis que siempre graba y cuelga estos encuentros. Bueno, pues hoy es un gustazo recibirte, Nacho, aquí en esta ventanita. Para los que todavía no lo conozcáis, pues Nacho es profesor titular de la Universidad de Málaga y imparte la asignatura, si me equivoco, tú me corriges, teoría de la educación y educación y cambio social. Bueno, pues tiene multitud de artículos, publicaciones, formaciones, y yo cuando dije, bueno, pues hay que presentar a Nacho, ¿qué digo yo de este hombre? Me encantó cómo se presenta, él dice que es hijo, padre, pareja, hermano, pues como cualquiera de nosotros, o sea, sencillo desde el principio hasta el final, ¿no? Creo que intenta, desde la coherencia, por lo menos a mí me parece, hacer las cosas cada día un poquito mejor, y eso me parece que ya de base a mí me tiene ganada, ¿no? Como a todos los que están escuchando, ¿no? Y acercarse a ti, Nacho, es encontrar a una persona, yo creo que muy generosa, y creo que también cercana, y que lo que aporta es ayudarnos a aquellas personas que acompañamos a niños y a niñas y a sus familias, hacer las cosas un poquito mejor en su entorno, en su vida. Así que, bueno, desde AIPI te agradecemos un montón este ratito que nos dedica, creo que estás entregado a la causa de la atención temprana, desde ya, y bueno, y por supuesto tenemos muchísimo que aprender de lo que tú nos digas y de ir construyendo todo, ¿no? Pues la inclusiva, que no se nos llena en la boca de algo que no sea real, sino que verdaderamente podamos llegar a esa realidad. Cuando quieras, Nacho, somos todo oído, y te vuelvo a agradecer desde AIPI tu generosidad. Adelante. ¿No puedes darle al micro? Espérate, que te voy a activar el micro. Ahora, 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 ahora ya me ha llegado la posibilidad. Bueno, lo primero, muchas gracias, Paqui, por, bueno, por haber creado la posibilidad, tanto tú como, pues todas las personas que estáis haciendo posible este encuentro, y esto, y esta asociación también, que está tratando de crear nuevos caminos. Así que, me perdonáis, pero no puedo coger el teléfono, y está sonando. Así que, me perdonáis. Bueno, decía que, un momentito, tampoco lo puedo colgar sin descolgar. No pasa nada, Nacho, el directo, no pasa nada. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias, para mí es un placer estar hoy aquí, y lo que tengo en mente es presentar un poquito de algunas reflexiones que yo he venido haciendo con varias investigaciones, pero particularmente con la que a mí más me ha involucrado vitalmente, emocionalmente, que tiene que ver con mi propia familia. Antes, Paqui y yo estábamos hablando de nuestras familias, cuando me has presentado, me has presentado como hijo, hermano, etcétera, que es una forma que a mí me encanta, con la que me encanta presentarme. Y esta investigación, yo siempre pienso, la gente pensará que qué clase de investigador investiga a su familia, ¿no? Y, pues justamente, esta fue mi tesis doctoral, o sea, la investigación a la que, no diría que a la que más tiempo he echado, pero bueno, sí, mucho tiempo y mucha ilusión. Bueno, a ver, voy a ver si comienzo a proyectar. Yo quería decir, antes de nada, que yo traigo aquí una presentación, pero que en cualquier momento la podéis cortar sin ningún problema, podéis interrumpirme y decirme, bueno, pues yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o comentar lo que sea, o, en fin, que estoy abierto al diálogo, podemos parar perfectamente la sesión y dedicarla a lo que queráis. Bueno, yo lo he titulado a este rato, construir la identidad más allá de las fronteras. De hecho, cuando yo comencé a pensar en esta idea de investigar a mi familia, una de las ideas que surgieron a lo largo de ese proceso de creación, primero de análisis y después de creación, fue que en realidad vamos construyendo una realidad, que vivimos inmersos en una realidad, y que esa realidad evidentemente tiene sus bordes. y que algo que yo aprendí es que la identidad se construye dentro de esos bordes, de esos límites. Y esto es lo que me gustaría, a esta cosa tan sencilla, es a lo que me gustaría dedicar un rato con vosotros y vosotras. Bueno, pongo ahí una huella dastilar, eso que es único, ¿no? Pones la huella dastilar y ya se sabe quién eres en todo el mundo. No hay otra igual que tú, la tuya es la única. Bueno, la identidad es esa fuente, por una parte es una fuente de sentido de los colectivos y de las personas. Es una fuente de sentido que te ofrece el colectivo. Cuando yo me incorporo a un colectivo, a un grupo social, cuando nazco y nazco en una familia, esa familia me está dando una fuente de sentido a mi propia vida. Y las personas también construimos esa fuente de sentido. Bueno, eso es lo que nosotros hemos llamado identidad. Son los significados por los que reconocemos a los demás y nos reconocemos y otras personas nos reconocen a nosotros mismos. Y es algo así como un puente entre lo colectivo y la persona. Entre el entorno y la persona. Por eso la identidad, por una parte, es, digamos que está a caballo entre lo individual y lo grupal, lo social. No es solo lo único, sino que es lo único también dependiendo del entorno en el que se crea. Claro, yo nazco en mi familia. Mi familia era una familia, es una familia católica, es una familia de clase media, es una familia con una trayectoria particular, es una familia que vive en un barrio obrero. Todas esas características suponen toda una cultura en la que yo nazco, en la que yo crezco. Y cuando me voy construyendo, me construyo a mí mismo dentro de los marcos que ofrece ese entorno. Bueno. Me gustaría comenzar con un trozo de una entrevista que escuché hace algún tiempo. La escuché, iba en el coche, recuerdo el momento perfectamente, iba en el coche, era un sábado, escucho este trozo de entrevista y pensé, tengo que buscarla y quedármela como material para mí. Y aquí lo comparto. Tú te fuiste a Filadelfia con solamente 19 años, a estudiar comunicación y a estudiar políticas. Me gustaría saber cómo influye en tu obra, pero también en tu forma de mirar el mundo, el ser tres cosas en Estados Unidos. ¿Eres negra? ¿Eres mujer? ¿Eres inmigrante? Cuando llegué a Estados Unidos, al principio tenía 19 años, y hasta que no llegué a Estados Unidos, nunca me había contemplado a mí misma como negra, porque no tenía que pensar en mí como negra. En Nigeria prácticamente todos somos negros. Eso pasaba porque para nosotros, la raza tampoco es una marca de identidad. Pensamos en nosotros más bien en términos étnicos o religiosos, pero no de raza. Así que cuando llegué a Estados Unidos, me di cuenta que de repente me había convertido en una negra. Y enseguida me di cuenta de que esta negra en la que me había convertido se veía marcada por un montón de estereotipos negativos, y me resistía a aceptarlo, al principio. A mí me costó un tiempo aceptar esta nueva identidad como negra. No sé si habréis detectado por qué pensé, me tengo que quedar con este audio. Bueno, yo cuando escucho eso de que de repente me había convertido en una negra. Qué cosa tan increíble, ¿no? O sea, no era negra. Comienza a ser negra cuando llega a Estados Unidos. La construcción que hacemos de nosotros mismos depende intensamente del marco en el que se produce. Y si bien ha habido teorías que nos han dicho que dependemos mucho de ese marco, tanto que casi eso nos determina, también nosotros, otras teorías, han mostrado que eso no era así, que siempre hay agencia, se llama así, agencia o capacidad del sujeto para trascender lo que ocurre. Pero tienen que darse algunas condiciones. Digamos que estamos muy condicionados, pero no estamos determinados. La idea nuclear es que tenemos que entender bien el entorno para poder construir identidades que puedan ir más allá de lo que el entorno te ofrece. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque no todas las personas estamos en las mismas condiciones para construir nuestras identidades. No todas las personas vivimos la misma situación incluso en un mismo entorno. Por ejemplo, no es lo mismo ser, aquí en Málaga, donde yo vivo, ser hombre que mujer. No es lo mismo ser heterosexual que homosexual. No es lo mismo ser catalogado como con discapacidad a no serlo. Y pongo aquí una imagen de Ruby Bridges. Ella es la primera niña afroamericana que estudió en una escuela solo para blancos. Esta imagen la expongo mucho porque es una niña enormemente peligrosa. Tan peligrosa es que tiene que ir escoltada por federales para entrar en la escuela. Tan peligrosa es que toda la escuela se vació de niños y niñas porque las familias no querían que su hijo e hija estuvieran con Ruby. Tan peligrosa era que el profesorado de esa escuela no quiso darle clase a ella. Tuvo que venir una maestra de otro estado para darle clase a ella. Por tanto, construimos nuestros esquemas de interpretación de la realidad a partir de lo que las otras personas, lo que el entorno nos dice y ese entorno nos dice fundamentalmente los esquemas que están legitimados en la comunidad cultural que sea. Y cuando hablo de comunidad cultural puedo estar hablando igual de una familia que de una provincia, que de un país, que de una escuela, por ejemplo. En esos contextos siempre hay algo, siempre hay una selección cultural que es la que está legítima, la que es legítima. Y también hay lo ilegítimo, lo incorrecto. Pongo ahí que no todos podemos desarrollar un proyecto de identidad, un proyecto vital con el que sentirnos felizmente identificados porque no es lo mismo, por ejemplo, ser gitano que payo en esta ciudad en la que yo vivo. No vivimos de la misma manera en este mismo espacio, sino que nuestras comunidades culturales entienden como legítimo mi forma de vida y no la de otras formas de vida. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si pienso en mi familia. En mi familia es legítimo pensar de una determinada manera y es ilegítimo pensar de otra manera. Si lo trasladamos esto a la escuela, podríamos pensar que hay personas que son legitimadas y personas que son ilegítimas. Es decir, que la propia escuela genera un marco en el que tú eres mejor dicho, genera un marco en el que tú te puedes interpretar como correcto o como incorrecto. Voy a poner un ejemplo. Ayer una amiga me dijo que su hijo le había pedido al orientador de su escuela no lo voy a decir porque se está grabando. Perdón. Pensaba que lo estaba hablando aquí en Petit Comité y no está bien decirlo sin haber pedido permiso. Vale, vale. Corremos un tupido velo. Venga. Bien. Bueno, lo que quería decir es que la escuela dice lo que es correcto y lo que no. De hecho, tú aprendes a interpretarte como incorrecto dependiendo de lo que la propia escuela te está diciendo que es lo correcto. Yo eso lo aprendí no ya en la escuela sino en otra institución, en la sanitaria, cuando tuve a mi hija hace ya unos cuantos años y recuerdo ir al pediatra y encontrarme un cartel grande al lado de la puerta en el que había una línea del tiempo y decía a los tres meses tiene que hacer esto, a los seis meses tiene que hacer esto otro. Cuando cumpla un año debería estar haciendo esto. Cuando cumpla año y medio debería estar haciendo esto otro. Y si no, ponía arriba un símbolo amarillo de 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 exclamación de de peligro. Si no, peligro. Si no cumple con esto, peligro. Peligro es cuidado, no es el hijo que debería ser o no es la hija que debería ser. Cuidado. Bueno, eso está hecho con unas cartografías que los propios profesionales vamos construyendo a lo largo de nuestra formación también de nuestra propia experiencia. Es decir, no venimos de la nada, venimos de haber transitado, por ejemplo, la escuela y nos convertimos en profesionales de la escuela. Pero ya hemos vivido la escuela, es decir, sabemos ya de qué va eso. Y ahora venimos a la universidad, en la universidad nos cuentan algo de lo que es la escuela y de lo que es la gente que hay allí y entonces nosotros nos hacemos una cartografía. La idea esta de cartografía me resulta muy útil para explicar que, por ejemplo, en la universidad enseñamos cómo son determinadas personas simplemente por el hecho de cómo las catalogamos. entonces esa cartografía te dice que si tú ves a una persona que tiene unos determinados rasgos tú puedes saber de qué va esa persona y no sólo de qué va sino qué será de ella. Nadie te dirá en la universidad no lo decimos. Al mundo, por ejemplo, en la universidad estamos muy acostumbrados a decir a estar hablando de la etiqueta y al final decir pero el etiquetado es muy malo. Todo el rato estamos con la etiqueta y después decimos pero el etiquetado es muy malo, cuidado. En realidad es todo una farsa que hacemos nosotros mismos como profesionales que no sabemos trabajar si no es con esta cartografía. Esta cartografía es un mapa que es el que te orienta y el que te dirige. pero esa cartografía no tiene por qué ser correcta aunque pensemos que sí es correcta y he puesto este mapa que no se corresponde con el mapa que vemos todos los días ahora pero que estuvo orientando a mucha gente durante mucho tiempo. la siguiente idea que me gustaría abordar la traigo con María Montessori traigo a María Montessori porque no es sospechosa de cosas raras sino que bueno es alguien que ya hemos asumido que su pedagogía está súper extendida nadie cuestiona decía María Montessori sin duda alguna en el pasado fuimos los opresores inconscientes de esta nueva semilla que brota pura y cargada de energía así el niño se ha mantenido casi totalmente oculto en gran parte opacado por este egoísmo inconsciente del adulto con frecuencia el adulto se convierte en un obstáculo más que en una ayuda para el desarrollo del niño. ¿Por qué nos convertimos en un obstáculo? Por la cartografía que tenemos hecha Hace poco es otra historia que tampoco puedo contar no me estoy privando de muchas historias No, no dejando problemas bien en los labios Hombre es que es que esto de grabar las sesiones tiene de malo esto Claro Sí, sí, sí Bueno Traigo más más ideas ¿Qué hacemos los profesionales? Los profesionales somos los opresores a los que se refería María Montessori De hecho en su pedagogía lo que plantea es que tenemos que hacer un trabajo de introspección grande para construirnos en para constituirnos en la herramienta adecuada Nosotros con esta cartografía lo que hacemos es un trabajo particularmente con los niños y las niñas y con la familia No solo con el niño o la niña sino también con la familia y esta doble vertiente de nuestro trabajo tiene una importancia grande Aquí preguntaba yo a mi hermana sobre el papel que habían jugado los orientadores y orientadoras en la historia de mi hermano Rafa Lo que conozco desde luego de la etapa más dura en suya fueron zancadillas yo no no conozco otra cosa falta de confianza lo que decía antes falta de confianza en que el alumno puede aprender que eso es ponerle el techo y cuando tú ya le pones el techo que además el techo te oprime la cabeza pues que ya no puede subir es imposible entonces para mí han sido frenos en su vida ¿Cómo hacemos los profesionales? ¿Cómo actuamos los profesionales? Nosotros tenemos un mapa ese mapa puede o no coincidir con el mapa con la cartografía que tiene por ejemplo una madre o un padre que tiene un niño o una niña si no coincide si no coincide tu cartografía con la que tiene esa madre o ese padre lo que le decimos es me asiste el conocimiento científico y tú estás equivocada de hecho una expresión muy muy extendida que yo he escuchado infinitas veces a muchas madres sobre todo a madre es que le ciega el amor de madre porque no como es la expresión lo diré no asume la discapacidad de su hijo por ejemplo no asume que su hijo tiene autismo por ejemplo ahí en realidad lo que hay es una relación en la que el profesional que no está en un plano de igualdad sino que está en un plano de poder hace a la familia entrar por el mapa que él tiene o que ella tiene por eso pongo ahí que primero hay que hacerle comprender si no comprende es decir si no acepta lo que tú le estás diciendo tu hijo tiene autismo tu hija tiene parálisis cerebral si no lo acepta entonces hay que negar la legitimidad que tiene lo que esté diciendo esa esa madre o ese padre y al negar la legitimidad lo que estamos es de nuevo provocando que la persona vaya hacia lo que es cierto y que es lo cierto lo cierto es la cartografía es decir que cuando yo te digo que tu hijo es autista tu tarea es asumirlo y si no lo asumes entonces yo lo que hago es negar la legitimidad que tu que tu juicio tiene por ejemplo puedo decir expresiones típicas que decimos le ciega el amor de madre la hemos convertido en ciega hemos deslegitimado el amor como herramienta para comprender el mundo o esta madre está loca esta madre está loca hemos convertido a la madre en loca de nuevo hemos deslegitimado lo que está diciendo o esta madre no acepta a su hijo no acepta a su hija también la deslegitimamos ahora como madre teniendo nosotros un ratito a su hijo en nuestro despacho entonces tenemos nosotros a su hijo o a su hija un ratito en nuestro despacho y le decimos tú no aceptas a tu hijo y entonces su hijo se va con su madre a que le haga de comer un día y otro y otro cuando yo me puse a investigar esto recuerdo que se me ocurrió pensar cómo yo cuál fue la primera imagen que yo tuve de mi hermano Rafa y dónde fui a buscar información fui a buscar información al conocimiento científico de aquel momento para que me presentara a mi hermano mi hermano el más pequeño de todos somos una familia muy grande de nueve hermanos y hermanas y recuerdo haberme ido a la enciclopedia a mi familia era una familia de clase humilde me fui a la enciclopedia por fascículos que habían hecho mi padre y mi madre y en esa enciclopedia aparecía esta entrada a ver si soy capaz de enseñarla ¿se ve? es muy pequeñito no se ve ¿no? bueno yo la voy a leer es que como estoy compartiendo claro tienes que dejar de compartir Nacho bueno os la leo la entrada decía mongolismo tipo de idiocia que presenta semejanzas con el cretinismo idiocia de idiota cretinismo de cretino el nombre parece derivar del aspecto ligeramente oriental provocada por la por la oblicuidad de su ojo que poseen de los ojos que poseen las personas mongólicas el mongolismo dice de cada mil partos nacen tres mongólicos muy parecidos entre sí pequeños de estatura rara vez alcanzan los mongólicos la ayuda y perdón la altura de un niño normal de 12 años tienen cara ancha narices gruesas y chatas y boca abierta aparentemente subdesarrollada etcétera etcétera yo pregunté pregunté voy a dejar de compartir un momento pregunté a mis hermanos y hermanas cómo lo hicieron para cómo se informaron y todos habíamos acudido a la enciclopedia para informarnos de nuestro hermano claro pero esta esta persona de aquí ahora si la veis o no esa es nuestra madre ella construyó un saber muy diferente a ese del que yo acabo de hablar porque yo recuerdo que desde el principio ella decía para mí es igual que el resto y eso era algo radicalmente diferente a lo que estaba diciendo esta enciclopedia o lo que han dicho por ejemplo muchos profesores y profesoras míos en la universidad el saber que había generado mi madre que nunca fue a la escuela que apenas sabía leer y escribir era un saber muy diferente al saber del profesional pero el saber de mi madre no tenía nada que hacer con el saber del profesional bueno lo que bien esto es que no me voy a entretener en esto porque si no me voy a ir mucho pero en realidad esto es el vigilar y castigar de Foucault él lo que dice es que hay un poder disciplinario en este caso un poder que nosotros estamos ejerciendo que se basa en hacer una división binaria de la realidad y hacer una distribución diferencial por ejemplo yo puedo decir que la realidad se divide entre los normales y los anormales los discapacitados o los capacitados bueno en realidad no hay ni que decirlo los que no somos discapacitados no tenemos nombre somos somos los otros los otros son los que tienen el nombre ese utilizamos diferentes instrumentos la vigilancia jerárquica nosotros vigilamos y somos guardianes de la normalidad de tal manera que si no es normal entonces el símbolo ese que decía antes del cartel no alarma peligro mal incorrecto y hacemos también un castigo disciplinario podemos decir por ejemplo usted no acepta a su hijo pero sepa usted que le va a infligir mucho dolor a su hijo y mucho sufrimiento si no acepta la realidad de su hijo entonces claro el profesional lo que hace es hacer uso del miedo para que la familia en este caso asuma la cartografía del profesional en ese caso la la propuesta de por ejemplo mi madre yo lo veo bien yo lo veo igual que al resto esa es incorrecta y no tiene nada que hacer con esto ¿por qué? porque por ejemplo medimos controlamos y corregimos entonces estamos todo el rato midiendo controlando y corrigiendo esa es la tarea que nosotros hemos entendido como profesionales que tenemos ante esta ante esta realidad ya convertida en división binaria y habiendo hecho esa distribución diferencial entonces la cuestión es que lo que tenemos que hacer es curarlos curarlos para que entren en la sociedad no sé si habéis estado al tanto del debate la discusión que se ha generado pública en torno a la nueva ley de educación y a los centros de educación especial y la educación inclusiva nace así de repente un ente que dice que tiene un eslogan que es educación inclusiva sí y especial también algo así como racismo sí igualdad también o machismo sí perdón feminismo sí y machismo también pues algo así es lo que lo que hace este el planteamiento que hace este este eslogan y entre los vídeos entre los vídeos que van sacando y que van moviendo la opinión pública está la idea de que es que estos niños no pueden estar en otro sitio es que estos niños echan baba es que estos niños se cagan encima literalmente lo que estoy diciendo son palabras textuales de algunos de esos vídeos que se han compartido más de medio millón de veces esos que iban pasando de televisión en televisión y por las redes sociales nos han llegado a través del whatsapp 40.000 veces se decía por ejemplo es que no pueden estar ahí porque ahí les van a hacer bullying entonces lo que hay que hacer es curarlos arreglarlos y cuando los tengamos arreglados entonces ya sí ya sí podrán estar esta es la idea bueno ese modelo parte de una idea de un molde que son las condiciones materiales y simbólicas en las que vive la persona pero además hay una hay planteo como una doble domesticación no es sólo lo que haces con la persona sino que además hay toda una presión para que la persona se ajuste al molde a ese molde que es nuestra cartografía vale yo decía claro el saber de las familias tiene muy poco que hacer con el poder del saber del profesional porque el poder del saber del profesional juega con la legitimidad de la institución de hecho es cuando mi hermana ahí decía los orientadores han sido trabas han sido un techo un techo del que ya no puedes pasar claro no es sólo no es la figura del orientador es la institución escolar encarnada en la figura de un orientador una orientadora que te está diciendo no puede estar aquí tiene que estar en un centro de educación especial y decía que hay una doble domesticación que es algo realmente fuerte porque claro nosotros como profesionales desde fuera le decimos a un niño o a una niña que tiene que ajustarse a un molde y seguramente ese niño o esa niña nos hará caso en algo pero el meter a la familia dentro de esta cartografía supone que hemos eliminado la defensa que pueda tener cualquier niño o cualquier niña porque cuando entra la familia a dar continuidad a nuestro discurso a nuestro molde a nuestra cartografía la familia entra por el terreno del afecto de la emoción y no es ya sólo la cognición entonces esa doble domesticación la domesticación de la persona y la domesticación de la familia que hacemos los profesionales tiene un poder impresionante digamos que obligamos a ser negros obligamos a ser negros porque esa es la cartografía que nosotros tenemos digamos que vivimos en Estados Unidos entonces comprendemos así esa realidad pero si viviéramos en en otro sitio en en África no no estaríamos obligando a asumir ese molde entonces al final en esta lógica de dominación el oprimido legitima al opresor y de hecho tenemos en buena medida los profesionales sentimos que no tiene sentido nuestra tarea si no es teniendo la figura esta del oprimido hace hace algún tiempo claro lo que ocurre en este proceso es que hay toda una conquista hay toda una colonización de la identidad de la persona construida por por los profesionales por una institución que particularmente es la escolar y que nos hace pensar que somos lo que la institución dice en otro orden de cosas hace hace algún tiempo hice un capítulo de un de un librito que titulé así no se no se va a ver bueno es una fotografía de Michael Schumacher se llama se llama este capítulo Schumacher ya no es Schumacher si conocéis a este este piloto de Fórmula 1 el título tiene que ver con las palabras del neurólogo reputado de Schumacher que cuando tiene tiene el accidente pasa pasa un tiempo y el neurólogo dice en una entrevista si si Michael Schumacher sobrevive no va a ser Michael Schumacher yo agarré esa frase porque dice exactamente cómo es la colonización que hacemos los profesionales sobre la identidad del otro hasta tal punto que bueno se ha llamado colectivo colectivo nombrados por terceros son colectivos que son definidos por terceros en este caso un profesional un neurólogo puede llegar a decir que Michael Schumacher es lo que él diga que es Michael Schumacher pero deja de ser incluso Michael Schumacher o sea el neurólogo se apropia del nombre y dice Schumacher ya no es Schumacher bueno pues en las escuelas hacemos algo parecido su hijo no es su hijo usted está equivocada su hijo es lo que yo digo que es su hijo y entonces en ese esquema de dominación que jerárquico solo el conflicto puede constituir una posibilidad de cambio una posibilidad de ser de ser más allá de la cartografía que hace el profesional del conflicto como posibilidad aquí viene mi hermano Rafa oye ¿cuándo decidiste ser músico? pues cuando cuando yo tenía nueve o diez años y cuando se fueron los componentes de la banda con los instrumentos se fueron para la banda ah y tú los veías pasar y te daban envidia decía yo quiero no yo quiero también ir con la banda no 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 mi mi pensamiento era esto es lo que os voy a contar y es yo yo ¿por qué no? utilizo mucho este fragmento de entrevista por una parte porque era una entrevista que no hice yo sino que la hace un tercero pero además ocurre algo muy bonito en una entrevista que le habían hecho previamente él cuenta esta historia y y también respondió lo mismo no de la misma manera porque en este caso el el entrevistador se 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 desespera con el tartamudeo de mi hermano entonces no no puede no puede asumir que va a seguir tartamudeando tartamudeando y no termina la frase entonces tiene que acabarla y dice ah y tú decías yo yo también y él le corrige y dice no yo también no es yo ¿por qué no? porque el no estaba presente ¿cómo va a ser yo también si nunca estuvo presente? el sí el no por ejemplo la negación la negación de de un de un de un o una niña cuando comienza en esa etapa de negación no 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 que se le llena la boca no y tú le dices oye y vamos no y no y no y se parte de risa de la satisfacción que es decir no 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 tú sí yo es una afirmación de la identidad es una construcción despegado de la obligatoriedad que supone el entorno y en el caso este Rafa está diciendo no al no del entorno entonces no se trata de yo también porque ella había visto que personas como él no podían por ejemplo ser músico responder yo también sería lo que respondería yo pero no lo que podría responder él claro personas como yo identifico muchas en esa banda de música pero o en el conservatorio pero personas como él no esta pregunta que cuestiona el entorno es la que se hizo el movimiento de vida independiente cuando comienza a cuestionar el modelo médico de la discapacidad que sigue imperando en por supuesto las escuelas y la pregunta es nosotros ¿por qué no? eso se lo hicieron así esa pregunta fue así nosotros ¿por qué no? nosotros ¿qué hemos hecho nosotros para no poder ir a los sitios? para no poder montarnos en un coche ¿qué hemos hecho nosotros para no poder estar en una universidad? ¿qué hemos hecho nosotros? y entonces al hacerse la pregunta correcta pueden llegar a soluciones correctas también o diferentes la discapacidad es un proceso de opresión porque las causas no son individuales las causas no las causas de la exclusión no pueden ser individuales la exclusión es exclusión social no es individual no puede estar en tu cuerpo y hay toda una ideología que interpreta las vidas de determinadas personas como vidas que no son completamente humanas yo no me había dado cuenta de que yo había yo había visto esta idea siendo muy pequeño recuerdo haber visto una película que me impactó enormemente que es el hombre elefante hay una escena increíble en la que sabéis que el hombre elefante que se le llamaba así fue un hombre que existió Joseph Merrick y en la película sale una escena en la que él salía a la calle con la cara tapada con la cabeza tapada con una bolsa y cuando se ponen a a mofarse de él entonces él sale corriendo dentro de la movilidad que él tenía y hay una persecución angustiosa de un grupo de chicos molestándole increpándole hasta que él se cae ahí toda la gente sale corriendo detrás de él y y entonces se cae y le quitan el saco de la cabeza y la y él dice algo así como yo no soy un monstruo yo no soy un animal yo soy un ser humano esta idea en realidad yo la he encontrado después en más de mil páginas que tengo de datos de entrevistas que hice para esta investigación pero después en muchos otros espacios la he encontrado en esas páginas me di cuenta de que en la inmensa mayoría de ellas estaba la palabra persona o ser humano y si se hubiera estado hablando de mí no habría hecho falta decir eso en cada página lo que me di cuenta es de que inconscientemente las personas que forman parte del núcleo de mi hermano habían aprendido a defender la humanidad de la persona porque el entorno dice no es un poco como la pregunta que se hizo Rafa ¿por qué no? ¿por qué yo no? no es yo también sino ¿por qué yo no? y eso ocurre a través de un proceso que es la cosificación que es un proceso que es común a otras opresiones y que en este caso es la cosificación por una etiqueta diagnóstica un amigo mío un activista de Paraguay decía un día hay mucha prepotencia en el discurso pedagógico que ni siquiera tiene palabras sino que son siglas ya no me ya no me llaman ni por la palabra ya me llaman por la sigla TEL TDAH TEA dice estaba pensando en la prisión que significan las siglas y los diagnósticos como engullen a los niños y a las niñas como nos aprietan como nos silencian no hay que prepararse tanto para tener tiempo para otro nosotros los profesionales somos somos especialistas en decir que es que no tenemos no tenemos formación no hace falta prepararse tanto para tener tiempo para otro dice Álvaro que lo contrario a la normalidad no es la anormalidad es el tiempo qué quiero decir con esto que si nos diéramos tiempo para estar con otro la normalidad se esfumaría bueno pues esta gran lección está directamente enfrentada a la posición de aquella enciclopedia que es la misma que la posición que seguimos manteniendo en las en las universidades para pensar en la persona como la etiqueta o la palabra o la sigla y lo que él está diciendo Álvaro es que mi madre ya conocía a la persona y fue capaz de conocer a la persona sin el estigma entonces educar necesariamente tiene que ser la liberación de esa opresión y la recuperación de la humanidad ya no me había dado cuenta pero cuando decía que en cada página de esa investigación de cada entrevista aparecía la palabra una y otra vez persona ser humano persona ser humano es el recuperar la humanidad que le niega el contexto entonces lo que está ocurriendo ahí es un gran proceso de transformación de la realidad y de muchas veces decimos por ejemplo viven una burbuja ¿no? viven una burbuja cuando decimos una burbuja es que la burbuja ha creado un ecosistema que es diferente a lo que hay afuera y esa burbuja está permitiendo construir otras cosas claro es una burbuja en la que tú no estás siendo por ejemplo discriminado puedes pensarte de otra manera si siempre estás en un entorno discriminado pues te puedes pensar dentro de esas fronteras que significan pues ese entorno entonces educar es contribuir a trascender la opresión yo recuerdo un día que le pregunto a Rafa Rafa ¿qué piensa la gente del síndrome de Down? ¿qué piensa? no le dije ¿qué piensa la gente? ¿qué piensa la gente sobre sobre ti? dice pues feo tonto estúpido y yo le pregunto si eso es lo que piensan y dice bueno no es que me lo digan pero lo piensan y más y más y más he dicho las palabras textuales la piensan y más y más y más y pensé yo qué bien lo ha descrito o mejor dicho qué bien me ha descrito y entonces se trata de trascender esa opresión de trascender todo lo que te está diciendo el entorno para que tú puedas construirte más allá de esos límites y aquí traigo a nuestro padre y madre aquí va a narrar una historia de cuando Rafa nace y mi padre lo pongo en situación porque esto no lo explica está imaginaos que va a nido patológico cuando nace Rafa entonces mi padre está detrás de la vitrina del cristal y detrás está su hijo y por detrás de mi padre aparece un grupo de médicos y dicen esto no te arreglo pero aquello que salieron los médicos diciendo cuando pasaron por allí este un niño que como síndrome de edad no, no, no de trapo el nombre que tiene trisómico trisómico mongólico mongólico aquello me hizo un revulsivo en el cuerpo tremendo me cagué en la madre que los pedidos claro a espaldas de ellos oye pero aquello me hizo hacerme padre de verdad aquellas palabras de estos me hicieron a mí reaccionar de una forma tremenda para aceptarlo y quererlo así del primer momento que hasta antes ese momento no lo veía yo así ¿no? pero después de escuchar aquello yo es que no le veía nada raro con una gana de atropellarlo y cambió cambió mi mente cambió totalmente yo no me cansaré de ver esta escena de escuchar esta escena porque es en realidad de una profundidad impresionante y también de una humildad enorme hay dos posiciones diferentes aquí una es la de mi madre y otra es la de mi padre la de mi madre es la de quien ha reconocido al hijo sin más la de mi padre la explica en esta secuencia de una manera gráfica increíble dice no fue hasta que él se ve insultado con su hijo que dice y en aquel momento aquello me hizo a mí quererlo y aceptarlo como como un hijo que hasta ese momento no era su hijo hasta ese momento no era su padre no era su hijo solo cuando ocurre eso la cosa cambia y que es lo que ha cambiado solo él lo que ha cambiado él lo dice muy gráficamente con una metáfora dice mi mente cambió le cambió el chip me cambió la mente o sea el hijo seguía siendo el mismo pero fue su mente la interpretación de su hijo la que cambió entonces entonces para construir la identidad en los márgenes pueden haber tres grandes posibilidades bueno hay muchas combinaciones pero que nosotros resumimos de esta manera puedes adaptarte y entonces interiorizar qué eres pues por ejemplo como dijeron a mi a mi hermano a ver entre las evaluaciones psicopedagógicas que hicieron a mi hermano yo accedí a una a los tres años otra a los tres años y medio otra a los siete otra a los doce años y diez meses otra a los dieciocho años y otra a los dieciocho años y medio de entre todas las palabras que aparecen en esos informes yo voy a destacar algunas aceptable retrasado desfasado déficit merma por debajo nivel bajo debajo de la media deterioro lenta deficiente limitaciones menor minus valía este es el saber científico este es el saber profesional de todas estas palabras voy a rescatar una la primera porque es menos siempre rescato esta porque es menos común no hemos ya hemos no hemos acostumbrado vamos a darnos cuenta de esto no hemos acostumbrado a hablar de minus válido ¿no? que vale menos o inválido que no vale nada o incluso nos hemos acostumbrado a subnormal ¿no? pero yo destaco aquí la palabra aceptable aceptable puedes interiorizar esa dominación puedes resistirte a esa dominación recuerdo una persona que decía que me dijo que a él lo llamaban loco y entonces yo le pregunté que qué es lo que hacía yo le despego tenía parálisis cerebral el pegarle es resistirse a esa dominación resistirse a ese estigma pero a menudo esa resistencia refuerza el control es decir cada vez que intentaba pegar se convertía en el loco reafirmaba el estigma digamos daba más herramientas al opresor para que continuara en su tarea hay otra propuesta que es construir la identidad a través de la interpretación así lo planteábamos nosotros en un trabajo y tiene que ver con situarse respecto del poder socializador de las comunidades culturales mediante la comprensión conflictiva de la realidad es decir entender que la realidad es una interpretación y que es necesario cuestionarla y retarla entonces la oposición digamos la resistencia armada a través de respuestas que cuestionan y no aumentan el control suponen un empoderamiento digamos que la tarea que estaba haciendo esa persona era una tarea de resistencia pero no estaba logrando lo que él quería que lograse ¿por qué? en gran medida porque se estaba asentando en las mismas coordenadas de dominación pegar la idea es cómo podemos hacer colectivamente para que esto se produzca bueno voy a ir muy rápido ahora la idea es que por una parte hay un entorno en el que la persona vive los contextos bueno un entorno los entornos en los que vive esos entornos están por muy trabajados que estén son entornos opresivos todos todos los entornos son opresivos por supuesto en el que uno está el sujeto hace una resistencia siempre que hay un poder se genera un contrapoder si el profesor o la profesora quiere que tú estés trabajando todo el rato pues entonces tú vas a sacar punta y sacas punta al lápiz lento despacito perdiendo el tiempo esa es la resistencia que orgánicamente tú haces todo niño toda niña va haciendo resistencia para liberarse de la opresión en este caso por ejemplo del adulto o del profesional ¿vale? es en el conflicto en el choque entre la opresión y la resistencia que pueden nacer nuevas cartografías nuevas posibilidades vamos a la opresión ya esto ya lo he comentado que son las ideas algunas de las palabras que aparecían en esos informes de bien humanos pero a la base está esto a la base está que cada vez que decimos normal o cada vez que decimos retrasado mental profundo lo estamos diciendo desde un sitio es decir que quien inventa la campana de Gauss para explicar por ejemplo la inteligencia no está situado en la parte de la izquierda de la campana es decir que esto está interesado de parte hemos construido herramientas que nos ponen a nosotros en buena situación de la misma manera que las escuelas están hechas para nosotros que somos los que hemos tenido éxito en ellas cuestionar esto significa al final cuestionar nuestro papel y nuestra posición en el mundo porque hay de todos esos el que lleva la 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 sudadera de Hulk es Rubén Rubén fue expulsado de esa escuela para ir a un centro de educación especial obligado por la escuela obligado por la administración no ha sido hasta el año pasado que consigue después de varios años y de desescolarización de los padres los padres fueron incluso acusados de abandono de familia por la fiscalía por la fiscalía fijado hasta qué punto es un poder legitimador la fiscalía acusa a los padres que están defendiendo el derecho que es un derecho humano fundamental reconocido por la ONU y reconocido por el el propio Estado español y sin embargo son acusados por la fiscalía de abandono de familia bueno en esa fotografía lo que ocurre es que nuestras miradas nuestras cartografías entienden que eso es una aberración y por eso no queremos que Rubén esté ahí la resistencia es a través del conflicto en este caso ya hemos hablado del conflicto que hicieron que hicieron sus padres pero aquí traigo un conflicto cualquiera este lo trae Leonardo dice el autismo no es una enfermedad no es algo que se quita con terapia o que se pasa con entrenamiento adecuado modificando conducta es una condición significa que es parte de mí y vivirá conmigo siempre tampoco es una deficiencia y discúlpenme no siento que sea una discapacidad es simplemente que en ciertas áreas comunes yo soy diferente como dije antes diferente en pensar en sentir en percibir en expresar esto no es la definición que hace el DSM esto es la palabra de una persona que está dejando de ser definida por terceros esto es una una resistencia a través de la interpretación entonces la educación como resistencia y liberación es volver a revisar lo que hemos entendido como el molde de eso se trata cuando hablamos de educación inclusiva es de pensar que el problema lo hemos tenido siempre nosotros siempre lo tuvimos nosotros y nosotras y entonces hay que rehacer los discursos este es un activista Paco Guzmán ella falleció esto es en una manifestación dice no sufro discapacidad sufro discriminación pregúntame por qué pregúntame por qué porque yo recuerdo a mi hermano que decía cuando yo le descubrí como profesional iluminado que tenía síndrome de Down me dijo pero si yo estoy bien a mi no me duele nada seguía pensando que el problema estaba allí y el problema evidentemente no estaba allí estaba aquí entonces la educación si tiene que ser un espacio de resistencia y liberación tiene que ser por una parte una lucha por el reconocimiento de los derechos que tiene que tener tres dimensiones una lucha estructural una lucha en las relaciones y una lucha en lo personal tiene que darse en todos estos lugares y entonces así puede ocurrir que trabajemos realmente que las personas puedan aprender participar y progresar es decir ser reconocidas en esos aprendizajes y en sus propias participaciones y construcciones cuando los ambientes son ambientes igualitarios cuando se ha equilibrado esos desequilibrios voy muy mal de tiempo ya voy a terminar esto lo paso y esto lo paso bueno decía que hay que cuestionar las creencias hay que cuestionar las creencias sobre el nivel estas son unas creencias impresionantes hay que cuestionar las creencias sobre los agrupamientos hay hace poco hice una revisión de la literatura científica sobre la educación el valor o no de la educación del binomio educación especial educación inclusiva toda la bibliografía disponible muestra sin fisuras que la educación inclusiva es mucho mejor que la educación segregada hay estudios muy serios sobre esto en particular hay uno de Thomas Hegir que se hizo es una meta investigación de 280 estudios en 25 países que llega a una conclusión clara hace unos años coincidí con él me precedió él en una ponencia y recuerdo que cuando expuso las líneas básicas de esa investigación acabó diciendo todavía seguimos discutiendo si educación inclusiva sí o no paren ya el debate paren ya el debate la evidencia es internacional y es contundente eso lo dijo delante mía yo me sentí muy a gusto cuando estaba yo ahí al lado escuchando a ese hombre decir aquello y hay que cuestionar también los diagnósticos los diagnósticos lo que hacen es darnos certeza ante la incertidumbre todas las madres que yo he conocido me han dicho que al principio tuvieron una gran búsqueda de diagnóstico como si el diagnóstico fuera a resolver el problema en términos estoy hablando en términos educativos no estoy hablando en términos médicos en términos educativos el diagnóstico nunca fue todas ellas así me lo dicen nunca fue una solución sino que en realidad muchas de ellas lo que me han dicho es que fue parte del problema y cuando el entorno construye otro marco puede haber puede emerger la resiliencia esta es con esto voy a acabar una escena que cuenta mi madre en el al volver ella de de haber dado a luz a a Rafa llega y se encuentra con una vecina y entonces esta vecina pues ella dice me viene con momalilla uva y me cuenta esto bueno aquí aquí viene el gamela vino con momalilla uva poca gracia dice oye dicen que tu niño es mongólico es o no es digo pues si tú lo dices y la gente lo dice pues será dice pero bueno es o no es mongólico digo para mí no es para mí es mi niño pero ahora ya no sé yo lo que la gente diga o tú digas pues está muy bien ¿qué quieres que te diga yo? esta esta este trocito de descripción de una conversación es gráfica le dice entonces tu hijo ¿es mongólico o no es mongólico? y entonces ella dice para mí no es dice si tú lo dices será para mí no es para mí es mi hijo si tú lo dices será es una expresión en la que pararse si tú lo dices será estás construyendo ahora mismo eso estás construyendo el mongolismo en esa conversación en realidad lo que hay es una negociación de significado nuestra madre está diciendo para mí no es para mí es mi hijo y si los profesionales estuviéramos abiertos al diálogo realmente conflictivo de lo que una madre o un padre tiene que decir o un niño o una niña tienen que decir para cuestionar y retar y desafiar los significados que tenemos compartidos lo que con tanta no sé cómo decir con tanta pasión llamamos el sentido común el sentido común es realmente lo que hay que retar porque ahí en el sentido común es donde se construyen las identidades entonces desafiar ese sentido común es desafiar el conocimiento al uso y dejarnos dejar que nos transforme la otra persona con otro conocimiento otro saber entonces la educación es eso un espacio de conflicto en el que se negocian los significados y las identidades o lo como dice Carlos Escliar educar es un acto inicial de igualdad no algo que ocurrirá sino que para educar se requiere bueno lo dejo aquí muchas gracias no te escucho Paqui que déjame compartir porfa que no te vemos en la carilla a ver espera sigue sigue partiendo ya ahora ahora sí bueno que te decía que qué pena que yo por lo menos he estado todo el rato asintiendo y y es un razonamiento que que nos va nos ha llevado vamos a mí en volanda no sé si hay algún comentario en el chat no hay comentario preguntas alguien quiere quiere comentar alguna cosa Nacho yo mientras mientras tanto te voy a hacer una reflexión no voy a decir tampoco quién lo ha hecho pero me parece muy significativo de una persona que me decía de un niño que que estaban trabajando con él vale la comunicación y que a veces decía cosas y a veces no y decían hay que ver el decían como el el capullillo el capullo que a veces nos dice las cosas y a veces no nos las dice es que a veces quiere decirla y a veces no quiere decirla y a mí me claro decía o sea que tú atribuyes que ese niño tiene mala fe hacia ti porque a veces te dice y a veces no te dice la falta de respeto hacia la persona y entender bueno es que lo vemos tanto todos los días y ese encasillar bueno por supuesto esa sería una primera reflexión y una segunda reflexión que me viene al hilo que ahora se están escolarizando los niños y que tengamos que pelear en atención temprana por modalidades inclusivas que tengamos que pelear con niños que no han cumplido los tres años porque no se ajustan al perfil porque no cumplen una serie de cánones porque no hablan como todos que se comunican de otra forma que tengamos que pelear por esas modalidades inclusivas con orientadores porque bueno pues podemos a lo mejor hay personajes pero con orientadores me parece bueno detestable te diría no sé me surgen esas dos cosas mientras sigue creciendo bueno muy de acuerdo con lo que con lo que planteas aquí por una parte dice se calla no quiere hay veces que no quiere hablar o sea que tiene voluntad claro total es que es que muchas veces pensamos que que el otro tiene que hacer lo que uno piensa y ya está lo que uno decide y ya está y en parte todo esto tiene tiene mucho que ver con toda esa concepción fíjate que hay por ejemplo hay una atribución hay una mejor dicho en el proceso de cosificación se elimina incluso la voluntad cuando cuando hablamos por ejemplo de personas que son son angelitos o no o que son esos son gente que no que no tiene que son asesuados que no que no hacen nada malo que son siempre muy simpáticos que siempre están riendo son muy felices da igual lo que hagas claro en todo esto hay toda una una vertiente que es la implicación que tiene eso para nosotros cuanto cuanto menos voluntad tiene más es lo que yo hago cuanto más voluntad tiene más cuestiona lo que yo hago claro que es lo que hacemos siempre ¿no? claro yo no soy yo no soy tú yo soy yo y después con lo de con lo de la escolarización claro yo cuando hablaba de que hay de cuestionar las fronteras yo querría bueno aquí no sé si habrá si habrán familiares pero en cualquier caso creo que es muy importante tener claro que no da igual que una persona no se escolarice en ordinario es que no da igual es una hipoteca de la identidad para toda la vida es una es haber invitado no invitado haber forzado a la persona a pensarse como sub persona yo recuerdo una persona un adulto que me dijo es que tú eres normal yo no y yo pensé que que le hemos hecho a esta persona para que haya llegado a pensar así que horror cómo podemos seguir por ejemplo pensando que hay que hay personas que tienen una edad cronológica y una edad mental de dos años que que hemos que hemos llegado a pensar que con qué potestad hemos llegado a decir que ni siquiera tiene la edad que tiene no no da igual no da igual no da igual efectivamente bueno te agradece muchísimo la presencia exclusivo amable y respetuoso para alumnos con necesidades generalizadas cuando trabajamos con alumnos que solo se reafirman por medio importante es que pensemos que algo nos quiere no te escucho bien Paqui se entrecorta no me acerco me acerco más venga te lo leo otra vez me acerco bueno dice Ana María no encuentro socialmente un espacio inclusivo amable y respetuoso para alumnos con necesidades generalizadas cuando trabajamos con alumnos que solo se reafirman por medio de la conducta supongo que por alguna conducta desajustada en un momento determinado que importante es que pensemos que algo nos quieren decir si si muy de acuerdo Ana María gracias hay a mi por ejemplo me piden mucha gente me piden me preguntan que espacios que espacios hay que escuelas hay por ejemplo pero yo creo que Ana María aquí plantea algo plantea dos cosas que a mi particularmente me interesan una es que claro que con la conducta estamos diciendo cosas y que hace falta que las instituciones sean sensibles a que hay muchos lenguajes en en un niño no en una niña pero claro las instituciones son las que son y entonces solo cabe pensar que hay que crear conflictos donde ahora mismo las aguas están mansa crear conflictos no significa ir haciendo la guerra por todos los sitios y prendiendo fuego pero crear conflictos significa ir cuestionando continuamente todos esos idearios en los que están asentadas tantas y tantas escuelas entonces no es encontrar un ambiente inclusivo sino que la lógica que esta es difícil la lógica es crear un ambiente inclusivo y ya sea un profesional sea una parte de una familia no hay otra que tomar esta posición porque lo contrario es ir a lo que decía una madre lo describía con una metáfora que es el autobús de la calle sin salida es la hipoteca de la identidad o lo que decía un padre el padre de Rubén dice mucho él dice que es abocar a la muerte social y educativa una madre me decía hace poco para qué llevo yo se hacía la pregunta para qué llevo yo a mi hijo al aula ordinaria dice esta pregunta me la hago un día así el otro también por lo mal que lo está pasando el hijo y dice lo llevo allí porque si se paras en la escuela se paras para la vida entera si se paras en la escuela se paras para la vida entera lo que estaba planteando es la educación inclusiva no es solo algo para ahora sino que es algo que tiene que ver con crear construir sociedades inclusivas eso no va a pasar porque vengan un libro eso va a pasar porque militemos como hizo Ruby Bridges y su madre y su padre que yo me imagino que aquello no fue fácil porque si una escuela entera se vació y la niña tenía que ir escoltada una niña de esa edad fácil no creo que fuera pero es que no hay pero es que no hay otro camino no hay otro camino así mira Miguel dice ¿sería posible para descolonizar la identidad vivir a las familias en los procesos educativos? dice posible y positivo dice no solo posible y positivo Miguel gracias sino absolutamente necesario yo ahora mismo acabo de dejar una reunión que tenía antes de esta en el que están trabajando es una investigación acción participativa de un colegio de aquí de Málaga en Almachar en esa escuela están trabajando pues eso a través de un proceso de investigación acción participativa ¿qué es eso? eso es interpretar que todos los saberes de la comunidad son valiosos y que lo que hace falta es poner a la gente a pensar juntas y articularlo eso pues metodológicamente para que funcione pero ahora mismo por ejemplo era una reunión en la que había más de cien más de cien familias esa reunión no es una reunión así que llegamos y venga reunión no es que previamente se ha hecho ya mucho trabajo pidiendo a la gente que que hable entre sí por ejemplo aquí han tomado un papel muy protagónico el alumnado el alumnado ha estado entrevistándose entre sí ha estado entrevistando a profesorados las familias han estado entrevistando a la gente del pueblo el profesorado ha estado observando sus clases y entrevistándose entre sí es decir tiene que ser al final si el problema que yo creo que esto es importante educar es trabajar con la cultura entonces nuestro trabajo es transformar esa cultura y hacer educación inclusiva no es un problema terapéutico con un niño o una niña sino que es la reconstrucción de la cultura del entorno que permite que la persona pueda construir su propia identidad más allá de los márgenes que le hemos dejado tan estrechos entonces para eso necesariamente las familias tienen que estar es que no hay otro camino ¿cómo se va a modificar eso? por ejemplo están trabajando ahora cómo mejorar la convivencia en el centro y han dicho bueno pues vamos a trabajar en tres grandes bloques uno la metodología como forma de relación otro es los patios el recreo como espacio educativo y otro son las redes sociales bueno pues aquí hace falta meter necesariamente no solo a la familia sino al pueblo entero a pensar cómo podemos mejorar esto cómo se puede cómo puede la escuela trabajar en la mejora de las relaciones de los niños y las niñas con sus móviles si no es porque todo el mundo todos nos ponemos a pensar juntos cómo lo podemos mejorar mira Emilia dice espera te cortas no no te escucho te escucho sí mira Emilia el modelo diagnóstico médico se ha usado tan mal en contextos terapéuticos y educativos el de hacer la diversidad humana de la persona de la persona concreta en un momento dado bueno abogado un poco porque el diagnóstico bien usado no entiendo pues ayuda en un momento que quiere ¿no? Emilia yo yo solo hablo de educación y entonces cuando hablo de educación sé que el diagnóstico constituye de hecho un impedimento así si a mí me preguntas si mi hijo tuviera un diagnóstico de esquizofrenia y si yo se lo diría se lo diría eso a la escuela si puedo no se lo digo ¿por qué? porque va a viciar todo el proceso porque en la escuela no hay derecho a tener esquizofrenia entonces sí que hay que hacer diagnóstico pero de otra índole los diagnósticos educativos son los diagnósticos participativos de la realidad porque el problema es que todavía no nos hemos hecho la pregunta la pregunta es ¿cómo puede ser que hasta ahora no hayamos permitido que buena parte de la infancia esté en las escuelas ordinarias? ¿cómo puede ser que haya ocurrido esa aberración y que nosotros sigamos aquí tan campantes? esa es la pregunta entonces si esa es la pregunta el diagnóstico tiene que ser de la institución ¿cómo puede ser que este instituto qué es lo que está haciendo esa institución para que no quepa este niño y para que la institución para defenderse de este niño o de esta niña diga que tiene una edad mental de un año vale creo que tengo la conexión un poquito inestable a ver aquí en el pueblo esto es complicado bueno mira dice Cristina ¿ahora bien? ¿ahora me oyes bien Nacho? sí, sí mira desde tu punto de vista ¿cuáles serían algunas de las claves que pueden ayudar a construir cartografías compartidas entre familia y escuela? ¿cómo se puede crear una cultura de la colaboración en los centros escolares? bueno algo he contado con esta experiencia la cultura de la colaboración requiere el asumir que la gente va a decir no lo que tú quieres sino lo que ellos piensan y ellas piensan entonces por ejemplo cuando hicimos el primer diagnóstico participativo de esta escuela pues salieron temas que eran conflictivos que hacían pupa digamos pero claro tú has preguntado entonces si has preguntado es para que la gente te diga lo que lo que quiere decir y probablemente nos dirán oye la escuela que tenéis nos está haciendo la vida imposible mira en pandemia Cristina me decían muchas familias decimos grupos focales de familias de alumnado etiquetado como con necesidad educativa especial durante durante el confinamiento hicimos esos grupos focales y recuerdo que muchos de ellos nos dijeron ha sido un alivio para el hijo o la hija y para el padre y la madre el no ir a la escuela dicen porque para mí ir todos los días a recoger a mi hijo o a mi hija suponía un estrés imposible porque tenía que escuchar continuamente todo lo que no había hecho su hijo lo mal que se había portado lo que en fin todo lo malo todos los días y eso supone un gran estrés me decían también no me llaman para decirme lo bueno no me llaman me llaman para decirme lo malo y entonces claro si nosotros preguntamos a la gente la gente lo que nos va a decir es eso no nos va a decir que bien lo estáis haciendo nos va a decir oye aquí se discrimina desde que entra mi hijo bueno pues no hay otra forma esa es la forma de preguntar de verdad preguntar supone también articular el proceso en los que la gente pueda hablar y ese hablar no sea hablar por hablar sino que sea hablar y que tenga consecuencias que eso sirva para ir haciendo análisis conjuntos para que podamos decidir qué acometer para pensar bien cuál sea el foco de lo que investigamos y vamos a tratar de transformar cómo lo vamos a hacer etc y después algo fundamental es que dejarse hay un educador que dice es importante dejarse tocar dejarse tocar es dejar que que la otra persona pueda llegar al interior tuyo que no que no esté uno con la barrera que supone todo el rato pues la barrera burocrática o la barrera del diagnóstico o la barrera del profesional sino el hacer una relación igualitaria eso es lo difícil pero claro no hay otra se trata de una transformación de las relaciones dice María leo yo porque veo que Paquis ha ido ¿qué podemos hacer los profesionales para fomentar crear el modelo de escuela inclusiva? el hablar de escuela inclusiva es hablar de escuelas democráticas en el sentido más amplio es más profundo y entonces de lo que se trata es de ver cómo articulamos esto el otro día leí un artículo breve de de Jaume Martínez Bonafé que decía es que ahora por ejemplo se está llamando presupuestos participativos a que tú le digas a la ciudadanía pues mire usted podemos poner tres bancos o podemos poner dos árboles ¿qué prefiere? elija ¿no? y eso ya lo hemos llamado que es participativo participativo no es eso participativo es entender que la escuela es un espacio de construcción social y cultural es decir construcción de la sociedad y de la cultura y de reconstrucción y que nuestro trabajo está en ponernos al servicio de esa reconstrucción que lo hemos reducido a la reproducción de la cultura pero la escuela no debería ser un espacio en el que se reproduce críticamente la cultura ¿no? en el que te dicen los niños y las niñas ¿no? esto me lo estudio yo en el último día porque si no se me olvida o sea o sea que te lo estudias y al día siguiente se te ha olvidado ¿no? pues en esa idiotez estamos en esa reproducción de la cultura sin sentido y la escuela tiene que ser un espacio en el que en el que de verdad nos tomemos en serio que ahí vivimos que ahí es donde viven los niños y las niñas que cuando cuando estábamos en el confinamiento lo que echaron de menos los niños y las niñas fue el contacto humano la necesidad de estar juntos y sin embargo hemos pasado de eso alímpicamente aquí he saltado una una pregunta más sí sí ahora hay otra de Miguel de Emilia de Emilia eso gracias Miguel estoy de acuerdo soy psicóloga y terapeuta pero opino que etiqueta y con ello limita cuando sirve para conocer o así sería lo idóneo un instrumento y no un condicionamiento gracias por el zoom es que sabes lo que pasa Emilia gracias por tu comentario el problema es que mira llevo pues aproximadamente un año trabajando con un grupo de haciendo un grupo de trabajo de orientadores y orientadoras de diferentes lugares del estado y estamos lo que estamos es cuestionando proponiendo un nuevo una nueva forma de hacer lo que hemos entendido como evaluación psicopedagógica para que sea para la inclusión la actual evidentemente es para la exclusión yo no me había dado cuenta hasta que hemos avanzado bastante lo primero que hicimos fue lo que llamamos líneas rojas las líneas rojas eran para hacer un acuerdo entre entre todos y todas para ver qué es lo que no estábamos dispuestos a sobrepasar cuáles eran los requisitos mínimos pero en realidad esos requisitos mínimos después cuando pasó el tiempo me di cuenta de lo que eran lo que eran es que habíamos esas líneas rojas eran una forma clara que habíamos hecho como grupo de enjaular a la bestia eso yo no me había dado cuenta la bestia es la evaluación psicopedagógica o el diagnóstico en educación porque sin sin darnos cuenta explícitamente lo que éramos conscientes todos y todas es que si dejábamos algún cabo sin atar se desata se desata y allá va ¿no? ¿por qué hay modalidades de escolarización excluyentes si no en ningún lado en la ley te dice que obligatoriamente tengas que mandar a alguien a educación especial ¿por qué las hay? ¿por qué seguimos mandando a educación especial o a aulas específicas? porque hay la opción como hay la opción digamos que vasos comunicantes pues se llenan si no la hubiera pues no se llenarían claro por eso digo que si esta idea del diagnóstico bien intencionado yo la entiendo pero no la comparto porque aunque sea bien intencionado los efectos que tiene son tan adversos que sinceramente en educación son así lo llevo viendo todo el tiempo un problema bueno yo creo que estamos ¿no Paquí? no sí 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 te dan las gracias yo también y bueno nos veremos en otro que nos toca y y nada muchísimas gracias y seguimos en contacto Nacho un gustazo de verdad compartir este ratito cuídate mucho igualmente y los demás pues lo dicho tendremos nuevos momentos para compartir chao abrazo adiós gracias ok